...que está acá, escuchando, poniendo buena onda, así que gracias. Voy a cantar un tema más. Fuerte ese aplauso para Vero, que tiene una voz hermosa y que gracias a las decisiones políticas de nuestro intendente, de LALA, hoy podemos disfrutar de estos eventos culturales, darle lugar a nuestros artistas. Continuamos disfrutando tu voz, Vero. Gracias. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este infierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí. Solamente quiero comprender que conciencia vive en mis paredes. Y sin querer. Cómo detener ese vacío que me crece desde adentro, que no me deja sentir. Cómo así mirar todos los sueños que aparecen en mi cama y se quedarán ahí. Cómo así mirar todos los sueños que aparecen en mi cama. Y me siento sola conmigo, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me ayuda el corazón. Cómo volver, cómo volver, si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar. De no caer, sin quedar en brazos a seguir, una grilla eterna en este abril. Perdiéndose en la sombra de la ser. Y me siento sola conmigo, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me ayuda el corazón. Cómo volver, si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar. De no caer, sin quedar en brazos a seguir, una bella eterna en este abril. Perdiéndose en la sombra de la ser.